y pues ahorita les haré el unboxing de esta freidora de aire de tamaño familiar de la marca chef mam al abrir vamos a ver qué encontramos bueno se ve muy atractivo el diseño esta freidora para hacer esto una sola mano está un poco difícil y tiene un pequeño recetario vamos a ver si está en español o en inglés vamos a levantar la tapa protectora y encontrar la freidora de aceite y pues así se ve por dentro los voy a sacar porque no voy a poder con una sola mano y se les muestro y pues así se ve no le he quitado el papel que pueden ver que si es bastante grande es que este es el tamaño familiar recuerden que hay versiones más pequeñas y aquí sólo trae su cable que se supongo que no es un recetario es un instructivo lo que trae pues aquí ya tiene algunas indicaciones de que no se debe hacer y después les mostraré aquí me parece a ver si hay una advertencia como se puede ver la canasta está está enorme estoy pensando que debí de haber comprado una mucho más pequeña de ally